Víctor Atalas. De inmediato pasamos la palabra al licenciado Wander Rivera, sin antes recordarle que estamos en nuestra plataforma digital. En estos momentos tenemos 7.000 usuarios que están conectados en vivo con nosotros a través de nuestra plataforma. Adelante, licenciado Wander Rivera, oficina naturalmente de la rodilla. Saludo al señor ministro y al general Manuel Méndez y a todos ustedes presentes. En cuanto a la parte meteorológica, hemos visto que en las últimas actualizaciones el huracán Beryl, un poderoso huracán categoría 5, ha estado cada vez más acercándose un poco más al norte. Esto quiere decir que ha aumentado las posibilidades de lluvias, igualmente de que los oleajes sean también más frecuentes y también sintamos esas ráfagas de viento que han estado ocasionándose. Debido a esto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso por condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Isla Beata en Pedernales. También se ha recomendado al Centro de Operaciones de Emergencias el que los operadores de embarcaciones permanezcan en puertos y no se aventuren más adentro debido a este oleaje que se percibe. Lo que estamos entonces previendo es que durante el término de esta mañana este sistema, especialmente al mediodía, esté acercándose hacia la parte, vamos a decir, se encuentra al sur del país, aproximadamente a unos 300 kilómetros de islas ahora y en esta posición pues comiencen a haber más lluvias más frecuentes en función de que las bandas exteriores del sistema estarán también llegando y generando estas precipitaciones. Ya vamos a tener especialmente entonces en horas de la tarde, estará al sur de Santo Domingo, aproximadamente a dos de la tarde, a unos 300 kilómetros y posteriormente a finales de la tarde, horas de la noche, estaría pasando de Isla Beata a unos 180 kilómetros. Es importante resaltar especialmente a esa población del suroeste que van a tener condiciones, sentir condiciones de tormenta tropical, es decir, los vientos asociados y ya es todo lo que tenemos de nuestra parte. Le dejamos al COE que dé las recomendaciones del lugar para que ustedes puedan accionar. Muchas gracias. Gracias a ti, licenciado Juan de Rivera, de la Oficina Nacional de Meteorología. Le recuerdo que en las pantallas está el Radal Doppler, de República Dominicana, viendo los ecos en vivo. Le pasamos la palabra entonces al Mayor General Juan Manuel Méndez García, Director del Centro de Operaciones de Emergencias. Le damos la bienvenida al Ministro Víctor Atala, Ministro de Salud, al igual que los enlaces, los distintos enlaces que forman parte de este Centro de Operaciones de Emergencias y a los medios de comunicación. El Centro de Operaciones de Emergencias, después de lo señalado por la Oficina Nacional de Meteorología, en la voz del ingeniero Walner Rivera, de la UNAMEP, mantiene un nivel de alerta roja para Barahona y Pedernales. En amarilla continúa, Peravia, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Azua, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Bauruco, Independencia, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Monte Plata, Entra la Alta Gracia y la Romana en alerta amarilla, Verde, Puerto Plata, Santiago, Lías Piña, Espaillat, Atomayor, Hermanas Mirabal y San Juan. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, darle un estricto seguimiento al parte meteorológico de la UNAMEP, estar en contacto con este Centro de Operaciones de Emergencias a través del 809-472-0909. También pueden accesar al 911, pueden marcar al artículo 42 y pueden accesar a mi celular en caso de ser necesario, 809-773-4447 para cualquier inquietud. Le repito, tal y como señala el ingeniero Wagner de la Oficina Nacional de Meteorología, este es un evento que aunque no va a empatar de manera directa, pero los efectos asociados a un ciclón tropical como son las marejadas, las ráfagas de viento y las precipitaciones, uno o dos vamos a sentir en algunas provincias, en otras los tres. Entonces no puede haber descuido. La prohibición, todas las embarcaciones deben permanecer en puertos desde Miches, el Ceibo hasta la Isla Beata, dado la peligrosidad y el fuerte oleaje de este sistema tropical. Tenemos un presidente de la República como Luis Abinader que desde hace varios días, entiéndase desde el domingo, convocó a todos los organismos para que no se pierda una vida humana por negligencia, en caso de que fuese por imprudencia, que Dios no libre porque no queremos que ocurra. Pero ya todo el mundo está alertado, sabemos, vuelvo y le repito, de la peligrosidad de este evento, que aunque pase distante, para nadie es un secreto de que el campo nuboso que viene asociado a este evento va a arropar el país completo. Entonces, si va a arropar el país completo y cuando ese evento gira en contra de la amanecilla del reloj y en el cuadrante norte vamos a tener la mayoría de las precipitaciones, entonces no solamente en el sur se van a sentir las lluvias, sino en la parte central del país, entiéndese, en el Monseñor Noel, la Vega, San Chiaramírez y probablemente hasta llegue las precipitaciones a lo que llamamos nosotros el Bajo Yuna, que comprende la Duarte, la Samaná y también María Trina Sánchez. Entonces, no puede haber descuido, tenemos varios días señalando todo esto, los medios se han hecho eco de todas estas informaciones, ustedes los comunicadores juegan un rol fundamental, porque no hay forma de llegar a la población sino a través de ustedes y agradecemos su presencia y les pedimos, por favor, que al momento de ustedes hacer las despedidas o los full, como llaman ustedes, o las reseñas, que se hagan eco de lo que acabo de señalar. Este es un evento bastante peligroso y aunque pase distante nuestro, vamos a sentir, vuelvo y les repito, por lo menos uno o dos o los tres efectos asociados a un ciclón tropical. Muchísimas gracias, Mayor General Juan Manuel Méndez García. Vamos a la pregunta, pero utilízame el micrófono, porque tengo lenguaje de señas también y necesito escuchar. Por favor. Ok, Karen Cuevas de CDN, solamente para precisar la cantidad, ¿se están disminuyendo o se mantiene la misma cantidad de provincias? ¿Qué cantidad están en amarilla? ¿Qué cantidad están en verde? Porque a usted las detalló, pero queremos precisar la cantidad. Tenemos dos provincias en rojo, 15 en amarilla y 7 en verde. No hay disminución. Lo que hemos hecho es que ampliamos. En el caso, por ejemplo, de Bauruco y otras provincias que no estaban, entraron porque están en la parte sur-suroeste del país y se va a sentir. Dos en rojo, 15 en amarilla y 7 en verde. Van a recibir el boletín inmediatamente por la vía correspondiente digital. Vamos con tu pregunta ahora. Sí, bueno. Estos sistemas, como ha mencionado el general, son erráticos. Esto quiere decir que no podemos descuidarnos en función de que los análisis que hemos hecho nos muestran que seguirá progresivamente también acercándose cada vez un poco más. No podemos descuidarnos en estar atentos porque de hacerlo, las autoridades que estamos aquí presentes, pues inmediatamente informaríamos a la población y ustedes tendrían también las informaciones pertinentes de las acciones que deben hacer. Lo importante es estar atentos a los boletines que emiten los organismos de protección civil, la Oficina Nacional de Meteorología, que somos los entes encargados de darle seguimiento y recomendaciones a ustedes por disposición del excelentísimo señor presidente. Así que estamos prestos para él. ¿Alguna otra pregunta? Allá, usa el micrófono, por favor. Sí, Solángel Félix, de Esprimidor Media, Canal 33. Los refugios, en caso de que se tengan que utilizar. Hemos dispuesto como defensa civil unos 2.744 alberga en todo el nivel nacional para una capacidad de más de 800.000 personas. Pero en específico, a las provincias que están bajo alerta amarilla y alerta roja, sin sumarle las dos que subieron ahora a amarilla, tenemos unos 802 alberges disponibles para la población con una capacidad de 112.263 personas. Eso es lo que tenemos. Estamos ya ejecutando lo que son las evacuaciones obligatorias en la provincia que están en alerta roja, en conjunto con los comités de prevención, mitigación y respuestas que lo dirigen en la provincia las gobernadoras y en los municipios los alcaldes. Ellos están llevando desde el día de ayer en la noche, desde que el Centro de Operaciones de Emergencia emitió su primer boletín operativo, ellos están ejecutando esas evacuaciones preventivas y obligatorias. Gracias, al fin. ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más preguntas? ¿En la plataforma digital? Ok, usa el micrófono, por favor. Paola Benítez, de N16. Si pudiera repetir, por favor, a cuántos kilómetros es que se ubica el huracán. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Se ubique al sur de Isla Beata, eso es en Pedernales, alrededor de unos 180 kilómetros de distancia. En esta posición, esa posición futura que estoy estableciendo de Isla Beata, los radios de viento, de tormenta, estarían sintiéndose allí porque estos se extienden aproximadamente unos 230 del centro del sistema y si se observa la distancia estarían ellos dentro de ese rango y por eso es que estas observaciones que ha hecho el COE, de emitirlas en esos colores por esa peligrosidad que se establece. Gracias. Muchísimas gracias a ti, licenciado Wander Rivera. Bueno, tu última pregunta, por favor. Sí, Nayeli Reyes, del Listing Diario. ¿Ante el acercamiento del huracán, ¿se ha contemplado la suspensión de labores en el país o alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Bueno, con relación al tema de suspensión, el Ministro de Trabajo señalaba esta mañana en un comunicado que los empleadores deben ser flexibles con respecto a esto. Entonces, si hay otra disposición del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Administración Pública, se la da a conocer en los próximos minutos. Pero con respecto a esto, solamente nos suscribimos lo señalado por el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, Mayor General Juan Manuel Méndez García. Le damos la más cordial gracias por su asistencia al Ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala. Así también con ellos a las demás instituciones que conforman el Centro de Operación y Emergencia. Gracias por su presencia en los medios de comunicaciones y a los más de 8.000 usuarios en nuestra plataforma digital COERD, tanto en redes sociales como en nuestro canal de YouTube. RTBD, Canal 4, muchísimas gracias también con ustedes. Estamos en sesión permanente. Cualquier información será emitida oportunamente y a requerimiento de ustedes. Muchísimas gracias y pasen feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!